Hola, buenas. En este tutorial queremos mostraros cómo acceder a las fotos que Hakinti Castola tiene en el servicio Flickr. Bien, hay diversas maneras para acceder a él, pero desde nuestro punto de vista el más sencillo es hacerlo a través de nuestra propia página web, y una vez dentro de nuestra página web, en la parte superior, en esta lista de botones, la que tiene el símbolo de Flickr, que son estos dos puntos azul y rosa, haríamos clic en él y ya tendríamos la visión de las colecciones que tenemos organizadas dentro de ese servicio. En este momento son más de 30.000 fotos las que tenemos alojadas en Flickr, y es imprescindible tenerlas organizadas de manera adecuada. Como podéis ver, en el año 2005-2006 comenzamos a utilizar, y año tras año vamos creando nuestra colección. Aparte de esas anuales, tenemos una dedicada a la historia de Hakinti Castola y otra a nuestro 40 aniversario. Una vez de acceder a esta página, podéis ver que en la parte superior tenemos también acceso a los álbumes, es decir, cada colección, como podéis ver, esta ya tiene 66 álbumes, esta 123, etc., etc., pues haciendo clic en álbumes nos cargarían todos los álbumes que tenemos. Hay 19 páginas llenas de álbumes, por lo tanto nos podríamos perder en ello. La manera más sencilla de acceder a la foto que queramos, creemos que es a través de colecciones y elegir el curso que queremos visionar. Si es el curso actual, haríamos clic ahí y simplemente cargaría las 66 colecciones que tenemos hasta este momento durante este curso. Bien, una vez de que tenemos todas las colecciones a nuestro alcance, veríamos cuál es la que nos interesa visionar. Supongamos que queremos ver una de los niños de dos años, pues por ejemplo esta. Haríamos clic ahí y tendríamos una visión con las miniaturas de todas las fotos que están recogidas en ese álbum de los niños de dos años. Si queremos ver cada fotografía individualmente, tenemos varias opciones. Una es poner aquí arriba la pantalla presentación, que si lo hacemos se nos pondrá un pase de diapositivas con la pantalla con este fondo negro. Irán cargando las fotografías poco a poco e irán pasando. Esto es una buena opción para visionar las fotografías una por una y en tamaño grande. Bien, para salir, regresar a la serie. Aquí arriba en la parte superior aparece regresar al álbum. Entonces, haciendo clic ahí, volveríamos a la pantalla anterior del álbum de fotografías. Otra opción sería hacer clic en cualquiera de las fotografías y veríamos dicha fotografía en un tamaño intermedio. Y aquí arriba tendríamos el botón anterior y siguiente para navegar por las fotografías. Del mismo modo, aquí en la parte derecha tenemos una especie de navegador pequeñito donde podemos visionar las miniaturas y ir avanzando hasta la fotografía que queramos, bien hacia adelante, bien hacia atrás, según nuestras necesidades o nuestras apetencias. Bien, por el momento esto es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.